Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. La propuesta de modificación al artículo 155 es con la idea de adicionar dos párrafos al dictamen, ya que se ha mencionado aquí justamente de que los dueños, los dueños de los equipos, los organizadores y otra serie de personas que están involucradas en un evento deportivo, no tienen la responsabilidad o no se les responsabiliza aquí justamente en este dictamen. Y la propuesta que estoy haciendo es justamente la adición al artículo 155 de la siguiente manera. El establecimiento de un piso de seguridad y protección a los aficionados en general debe ir acompañado de la corresponsabilidad de los dueños de los equipos, de los dueños de los espacios y estadios, de los federativos y demás instancias involucradas en la realización de eventos y espectáculos deportivos, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, incluyendo las de carácter penal. Las autoridades deportivas del gobierno federal, las administrativas, las federaciones, los dueños de los equipos y demás instancias involucradas en la realización de eventos y espectáculos deportivos, también serán corresponsables de la instrumentación e implementación del padrón de aficionados violentos. Es decir, se está hablando justamente de la integración de este padrón y nada más se está hablando de quienes infringen y directamente va hacia los que integran las barras o a cualquier persona que infrinja la ley. Pero no se está hablando ni de la corresponsabilidad de los dueños, ni de la corresponsabilidad de los organizadores y por supuesto de los dueños de los equipos ni de los propios equipos. Entonces, evidentemente la propuesta va en ese sentido, señor presidente, sería cuanto de mi parte. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.